M. aquí Señor, envíame Si te puedo servir, aquí estoy En tus manos, Señor, como el barro soy Para que me hagas a tu imagen, tómame Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones te serviré Si mi vida te sirve, la entrego a ti Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido en vivir si no es para ti Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones te serviré Nos presentamos delante de ti, Señor Y nos rendimos a ti, Señor Y nos rendimos a ti, Señor Y nos rendimos a ti, Señor En la aboración, Señor Señor, yo quiero construir Una habitación y vivir junto a ti Señor, en la suprema adoración Aquí está mi corazón Que te quiere hablar, Señor Señor, Señor Yo quiero construir Una habitación y vivir junto a ti Señor, en la suprema adoración Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Que te quiere hablar A cada instante de mi vida Yo te agradeceré A cada instante de mi vida Siempre te exaltaré A cada instante de mi vida Siempre te amaré, Señor A cada instante A cada instante de mi vida Siempre te amaré, Señor A cada instante de mi vida Siempre te amaré, Señor A cada instante de mi vida Siempre te amaré, Señor A cada instante de mi vida Siempre te amaré, Señor A cada instante de mi vida Yo te agradeceré A cada instante de mi vida Yo te agradeceré, Señor A cada instante de mi vida siempre te exaltaré, a cada instante de mi vida siempre te amaré Señor. Oh Señor, bendito Dios, creamos una habitación Señor, con nuestra adoración, ven Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.